Voy a hablar con este, así no me tengo que agachar. Somos un montón. Bienvenidos a todos. Espero que os guste el sitio nuevo. A nosotros nos ha gustado mucho. Suena muy bien, no tenemos ruido. Entramos muchos más sentados, muchos más de pie. Os recuerdo... ¿Suena muy alto aún así? ¿Se habló así? ¿Así? ¿Así? Hola. Os recuerdo que este evento lo organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que entre otras cosas, es decir, aparte de organizar los escépticos en el PAP de Madrid, edita una revista. Hemos tenido dos ejemplares. Para que los ruléis, para que los veáis, para que veáis si os gustan. Tienen unos cuantos libros muy interesantes. Entonces, la mayoría seguramente suficientemente largos como para leerlos mientras nuestro oponente da su charla. Pero bueno, no miráis. Son para... para listos. Como vosotros. No son de estos de doscientas palabras ligeros. Otra cosa importante. No sé si sabréis que estos días en Atocha se está celebrando esa feria que a todos tanto nos gusta, de espiritismo, ocultismo, ciencias... El príncipe tío. El príncipe tío. El príncipe tío. ¿Cómo se llamaba esa cosa tan chunga? De una especie de éter que permea todo y en el que se guardan los recuerdos de la peña. El campo a casi. El campo a casi. Esos ciencias de la acuerda. La portada de Nature, pasado. ¿Ves? Y ya dejo de decir tonterías y os voy a presentar a nuestro oponente de este mes. Es filósofo, es aficionado a la magia, es de Alcázar, de San Juan. ¡Hombre! ¡Viva la espontaneidad! Y va a hablarnos de magos, mentalistas, paranormales. Un aplauso para Andrés Carmona, por favor. Se oye mucho mejor para esto, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, especialmente a los compañeros de ARP, social-pagastia crítico de aquí de Madrid, por la organización del evento. La avena local, que la verdad es que me ha quedado impresionado la primera vez que vengo y me ha gustado muchísimo. Hay un foco aquí que no me deja veros. Así que, para mí es como si no estuviera y con lo cual no me pongo nerviosa. Como dice, como ha dicho Borja, es un profesor de filosofía. También soy aficionado a la magia. Y... Lleva a ser algún juego de magia, a ver por qué digo aficionado y no profesionado, porque entenderéis por qué es lo de aficionado. Y, bueno, lo que... Lo que yo tenía pensado hoy para hablar, y a mí me gustaría mucho más para dialogar, ¿no? Que no sea solo una charla monotemática yo hablando, sino que quien quiera de verdad, que me interrumpa, que me pregunte, que diga lo que quiera, porque es más fluido, incluso más fácil para mí. El tener que contestar la interpelación, quien ha estado todo el tiempo soltando el rollo. Yo quiero hablar de lo que es la magia, el mentalismo y la parapsicología. Yo lo he llamado Magos Mentalistas y Paranormales, en el sentido perrogativo de los paranormales. Y ahora... Ahí intentaré explicar... Bueno, la relación, la diferencia que hay en cada una de estas cosas, la mágia, el mentalismo y lo paranormal. Decir que yo sí estaba en la feria esa esotérica, yo he venido desde... Yo he venido desde Alcázar de San Juan, yo he venido en tren, hasta aquí, hasta Madrid, y nosotros se han encontrado con la feria esa esotérica y yo tengo que entrar, ¿sí? Tengo que ver lo que es esto, tengo aquí el folleto de lo que hay. Y la verdad es que me han estropeado un poquito de la charla, porque parte de mi intervención era para decir que hoy en día prácticamente nadie cree en la magia auténtica como tal, que después del avance de la ciencia, pues es muy difícil que alguien crea en la magia como creen en el mundo primitivo, etcétera, etcétera. Pero me encuentro con una feria en la que todos los creen. En la magia. Me han regalado esta revista que encima se llama Magia Natural, me he quedado flicado. Entonces yo me esperaba que iba a decir aquí eso y voy a tener que cambiar un poco la charla, porque si no, no me va a quedar con lo que iba a decir. Bueno, a lo que vamos, para... Antes de empezar con lo que es la charla, me gustaría hacer una pequeña demostración, ¿no?, de lo que es la magia y el mentalismo, para que se pueda entender lo que voy a decir después. Quiero empezar hablando un poquito de lo que es la parapsicología. Bueno, se supone que la parapsicología es una supuesta ciencia, vamos a decirlo así por ahora, que plantea que los seres humanos tenemos un 10%, ¿se mete bien? Se supone que los seres humanos tenemos un 10% de nuestra mente que ocupamos en las capacidades psicológicas normales, como sería la memoria, la imaginación, la inteligencia, la lógica, el pensamiento. Pero la parapsicología afirma que además tenemos otro 90%, con el que hay personas capaces de tener otras capacidades, como podrían ser la telepatía, directamente comunicarse una mente con otra mente, la telekinesia, mover objetos con la mente, la clarividencia, que sería saber cosas sin tener ningún tipo de pista ni de indicio, la precognición, que sería adivinar el futuro, lo que va a ocurrir. Se supone que hay un 90% de la mente que se ocupa de esas cosas, y otro 10% que se ocupa de las capacidades normales. La parapsicología sí que se ha intentado estudiar científicamente, y de acuerdo al método científico, los parapsicólogos más famosos fueron los doctores Zener y Rhein, intentaron una metodología para intentar saber si las personas tenían telepatía. En los experimentos que hacían inventaron una baraja, yo me la he traído, es la baraja Zener, es esta baraja, es una baraja que se compone de 5 símbolos, que son el círculo, la cruz, la estrella, el círculo, la cruz, la estrella, las tres ondas, y tiene que haber por qué. Y el cuadrado. Es una baraja de 5 símbolos. 5 símbolos repetidos 5 veces, totalmente 5 cartas, y la idea se trataba de que una persona coge una de estas cartas, se concentre en el dibujo que tiene, en el cuadrado, en la estrella, en lo que sea, y otra persona tiene que leerle la mente y saber el dibujo en el que está pensando. La segunda persona finalmente dice, creo que estás pensando en la estrella, y se levanta la carta para ver si efectivamente es la estrella o no es la estrella. Estos experimentos, el problema que tienen es que hay una alta probabilidad de acertar, hay un 20% de posibilidades, una entre 5, de acertar por puro azar. Con lo cual los experimentos se repetían, por lo menos cientos de veces, para luego ver si una distribución normal, pues los resultados de aciertos superan a lo que sería esperable mediante la estadística, que es alrededor del 20%. Como aquí no vamos a repetir 100 veces el mismo experimento, lo que sería muy largo, muy aburrido, se me ha ocurrido coger una baraja española, la baraja española tiene 40 cartas, con lo cual acertar una carta de 40, que es mucho más difícil, y nos evitaría el tener que andar repitiendo, repitiendo, repitiendo. O aún más difícil de la vida ser que la baraja de póker, la baraja de póker, creo que todo el mundo la conoce, porque ahora está de moda, ¿no? Todo lo del póker estar, él y todo el tuente maestro. Tiene 52 cartas, porque tiene 4 palos, los corazones, las picas, los telepolis y los diamantes, como tiene 13 cartas cada uno de los palos, de la asa, el 10, la jota, también el rey, pues son 52 cartas. Acertar una carta de 52 es mucho más difícil todavía. Con lo cual, con que si fuera una sola de todos, pues sí que se podría demostrar si hoy no hay telepatía. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora es, pues intentar hacer un experimento de telepatía con alguien, claro, si yo ahora cojo y señalo a una persona, y digo, tú ayúdame, enseguida tú vais a pensar, y decir, están compinchados y tal. Entonces, para hacerlo del modo más científico posible, pues lo que se me ha ocurrido es coger una bola de papel, yo la lanzo, y a quien le llegue más cerca, o a quien esté más cerca, pues me acoge, y se levanta, me ayuda, y por favor os pido, pues que, más vergüenza estoy pasando yo. Si hay un único algo que me ayude, ¿vale? Entonces, voy a ponerme de espaldas para que no penséis que, ¿cuánto es? Una, dos y tres, no sé a quién. ¡Bien! Voy a mover eso. A ver, ¿se puede mover? Si eso va a caer. Así. ¿Me oís? Si veis que no me oís, pues me dais una voz, me diréis que no se oye. Me acerco un poco más. Bueno, como decía, ¿tú conoces la baraja de época? Sí, ¿cómo te llamas? José Antonio. José Antonio, pues encantado, muchísimas gracias. ¿Conocen la baraja de póker? Sí. ¿Las cartas? Yo no sé si de ahí la veréis, pero vamos, una baraja de las de jugar al póker. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te voy a pedir que cojas una carta, ¿vale? Que señales, y que toques una de las cartas. De acuerdo. Cuando la cojas, sí que te voy a pedir que te la pongas aquí, ¿vale? Que tú luego la veas, pero que nadie más la vea para que tampoco pensemos que hay pinches por aquí que la ven, que las enseñas y me dicen cuáles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Importante, yo también voy a girar para no verla yo, y luego ya tenemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? De acuerdo. Entonces, simplemente señalar una carta, la que tú quieras, señalar la que es ahí, cóngela, eso, póntela ahí, que yo no la vea, ni te da, que yo no la vea, ya. ¿Ya la has visto? ¿La tienes tapada? Sí. Bien. Concéntete en tu carta y lo que quiero es que ahora me transmitas tu pensamiento. La tengo en la mente. Yo juraría que la tiene aquí, pero... Cada uno la tiene donde quiera. Bien. Concéntrate en tu carta, intenta hacérmela llegar a mí. Vamos, es difícil porque imagino que normalmente no vas transmitiendo el pensamiento, ¿no? Sí, es lo que voy a decir muchas gofretadas. Bien. Vamos, Bien, te voy a enseñar cómo se hace. Mira, quiero que, lo primero de todo, que deje la mente en blanco, ¿vale? Eso es lo primero. Hay gente que lo tiene súper fácil, eso es decir. Como para otra gente le cuesta mucho más dejar la mente en blanco, imagínate una sábana tendida, que me está dando la ropa, tendida, imagínate la sábana tendida, ¿no? El fondo totalmente blanco, ¿de acuerdo? Y ahora lo que quiero es que vayas pintando tu carta, como si fuera un lienzo, y quiero que vayas pintando. Lo primero que pines es el color, ¿vale? A ver de qué color es tu carta. ¿Vale? Pero no me digas, no me digas nada, ni si ni no, no me digas, nada, ¿vale? Pero por lente la ves pintándola, la ves pintándola, la ves pintándola, ya está. Creo que es de color rojo, no me digas ni si ni nada, Creo que es de color rojo. Ahora lo que quiero es que perfiles, si una carta es roja, puede ser de diamantes o puede ser de corazones. Creo que perfiles, si son corazones, o si son diamantes. Imagínate con un pincel, está perfilando, está perfilado, yo juraría que son corazones. Juraría que la carta es roja, que es de corazones, yo lo que quiero es que, ¿cuántos corazones hay? ¿Vale? Yo vayas pintando, como si fuera dibujando todos los corazones que hubiera. Vayas pintando, hecho. Copipaste, esto se hace raro. Coste que puede fallar, pero yo me atrevería a decir, creo que estás pensando en el ocho de corazones. No, espérate, porque uno en el medio no lo viste. El nueve de corazones. ¿Ese es el nueve de corazones? Enséñalo. Esto se puede pensar, en un momento dado, alguien podría pensar que es, bueno, si ocurre para esas aplicaciones, no puede ser, puede ser casualidad, y decir aquí, pues Andrés ha arriesgado a decir una y ha acertado esa y que bien ha quedado. Puede ser que estuemos compinchados, lo que sea difícil, porque yo tendría que ser un experto lanzador de pelotas de espalda, lo cual es complicado. Para evitar que alguien piense que es casualidad o que yo soy un experto tirando las bolas hacia atrás, no sé dónde está la, no sé si se la has tirado al suelo, la tienes por ahí. No, no, no. Otra vez. Lo que quería pedir es que ahora tú cojas hacia atrás y lances la bola para repetirlo con otra persona. Ahora es más difícil pensar que tanto yo estoy compinchado con él y que él está compinchado con otro y que sabemos lanzar las pelotas todos una vida increíble. Pues ahí, lanzala, lanzala hacia atrás, ¿Tú te llamas? No, no sé. ¿Tú te han cogido? Muy bien. ¿Tú te llamas? Fran. Fran, encantado. Sube aquí. Vamos a repetir el experimento, ¿vale? También quiero cojar una carta y vamos a hacer exactamente lo mismo con una tona, una diferencia. Yo varias veces he hecho esto y la gente me dice, claro, pero tú sabes más que el tal y las cartas las tiene marcadas. Tú tienes las cartas marcadas por detrás de tal manera que, claro, cuando le digo, coge una carta, pues la ves, ves la marca por atrás y por eso la sabes. Ahora hay que intentar repetirlo, pero sin mirar las cartas por atrás, para que nadie pueda pensar eso. Lo que vamos a hacer es que simplemente voy pasando aquí las cartas y miraré para allá. Tú me dices alto cuando tú quieras y donde me digas. Igual, la coges y la pasas, y hasta que yo no me doy la vuelta tú que nadie la vea, ¿vale? Entonces, igual, para que no penséis que es que lo hago porque miro la parte de atrás, cuando quieras de verdad me dices alto. Justo ahí. Cógela, mírala. Eso es, póntela ahí en el pecho que yo no la vea. ¿La vienes? Sí. ¿Veo una ahí tapada? Sí, sí. Piensa la sábana blanca, imagínate la sábana blanca, imagínate la sábana blanca, imagínate pintándola, pintándola. Creo que está pintando de color rojo, juraría que pinta de color rojo, perfila, y esta vez creo que son son rombos, ¿vale? Creo que está pintando de color rojo, rombos, iré pintando cuántos rombos, y yo juraría que está pintando seis rombos. ¿Es así de rombos la carta? No es correcto. Esa es la que se vea. Claro, la segunda vez que lo hago la gente suele decirme claro, es verdad, no, no las puede ver por detrás porque estuvieran marcadas, como lo hace así, no la ven. Y luego yo, me llaman contra gente que me ha dicho claro, es verdad, no la ve por detrás, pero la toca. ¿Quién me asegura a mí que cuando dice alto, dice, toma, cógela. A lo mejor la carta tiene un relieve tipo braille, entonces cuando hace así, toca, ¿y sabe la carta qué? Hay gente que piensa cosas rarísimas. Vamos a intentar repetirlo, pero yo incluso sin tocar las cartas. Entonces, Frank, ¿dónde estaba Frank? Frank, si no te importa, vuelves a tirar para adelante, para atrás, donde queda la bola, que le caiga a alguien. Creo que ha caído. Pues, Sergio, por aclamación no hay un aplauso. Sergio, ¿qué tal? Mira, vamos a hacerlo, pero sin ni siquiera yo tocar las cartas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, quiero que cojas la baraja. Y te voy a explicar lo que quiero que hagas. Ah, me voy a decir que está por la baraja, te voy a pedir que haga lo siguiente, te voy a pedir que cojas las cartas y que te las lleves a la espalda. ¿Vale? De tal manera que ni yo ni nadie pueda ver lo que tú haces con las cartas ahí en la espalda. Cuando estén en tu espalda, te voy a pedir que cortes la mitad de la baraja y la pongas de abajo. ¿Vale? ¿Ya tienes? De modo que la carta que se queda arriba sería una carta que antes estaría por el medio y por dentro la has cortado. ¿De acuerdo? Ahora, atención, te voy a pedir que cojas la carta de arriba, que le des la vuelta y la introduzcas en el medio, pero al revés con la demás. ¿Me entiendes? Que se quede justo al revés, pero por ahí por el medio. ¿La tienes? Y ya vas a hacer algo muy muy importante. Con toda la baraja le das una vuelta. ¿Vale? Así que se queda justo al revés. Ahora quiero que le des otra vuelta más. ¿Vale? Y una tercera vuelta. Esto es muy importante. Entonces, te voy preguntando que para qué sirve esto. No sirve para nada, porque le da un misterio. ¿Por qué? Y ahora sí que con las cartas así, ponlas ahí, ponlas ahí, ponlas ahí. Y la carta está... Pero métela en medio, que no se ve nada. Sí, sí. La carta está ahora al revés que las demás. Todas están así y la carta está aquí, en medio. Ahora quiero que te concentres y que no digas absolutamente nada, ni pío. Simplemente que te concentres en tu carta, pero que no digas nada. No digas ninguna. No, no, no. Ninguna. Pón la mente en blanco, imagínate la sábana blanca y me dirías donde la pista. Percibo preocupación. Es difícil concentrarse, quiero decir, por favor, las risas, porque no me... Es que no estoy percibiendo nada. Tú concéntrate en tu carta, dibujate en tu mente, ¿me estás dibujando? Noto que pasa algo. ¿Qué ocurre? Está roja, solo he visto el dorso. ¿Cómo? Que es toda roja, solo he visto el dorso. Pero tendría una cara, la carta. Y digo, ¿no? No, no me la dijiste, que la viera. Ah, ¿que no he visto la carta? Claro, yo decía, yo digo, no me está llegando nada, claro. Es la primera vez que me pasa que no me llega, ¿cuál es? Ah, ¿que no has visto la carta? Vale, vale, se me ha vuelto... Bueno, a lo mejor no sé si no has entendido bien, que era que me das la carta y me he visto el dorso. Vale, 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 vale. No hay problema, es que me da la oportunidad de probar otro poder mental distinto. Hasta ahora hemos visto la telepatía, vamos a probar ahora lo que es la clarividencia. Poder saber algo sin ningún tipo de vista. ¿Tú no sabes la carta? ¿Tú no? Sergio. Sergio no sabe la carta, creo que nadie sabe la carta, nadie la ha visto, si ya sé la espalda, yo por supuesto no la sé, intentad de mirar, ¿qué carta es esto? Esto si falla no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver, en serio creo, creo, creo que es una carta roja, creo que es una carta de corazones y creo que es, yo creo que es el 4 de corazones. Entonces, ahora, ahí en medio tiene que haber una carta, da la vuelta, no sé, cómo no puede haber, que se ve que hay una carta y solo una, da la vuelta en medio, cógela, no sé si es el 4 de corazones, ¡ay! Bueno, esto es, esto es lo que, la pequeña introducción que yo quería hacer a lo que es, a lo que es, bueno, una simulación, ¿vale? porque ha sido simulación, ¿eh? No la verdad, no la verdad. Bueno, es un juego clásico de magia, de mentalismo, ¿vale? que lo que se llama una rutina de adivinaciones. Bueno, he visto que hay niños, ¿te gustaría ayudarme a hacer un juego de magia? ¿Te gustaría? oye, un aplauso para ella. Celia, me vas a ayudar, mira, ¿tú tocas algún instrumento de música? Antes. Antes, ¿cuánto tocas? El piano. El piano. ¿Conoces algún instrumento de cuerda? Sí. ¿Por ejemplo? El violín. El violín, por ejemplo, ¿bien? ¿Alguno más? No sé. La guitarra, ¿no? Sí. Imagino la guitarra de cuerda, Si considera de cuerda, o no. Yo tengo un instrumento de cuerda, ¿vale? Que te voy a enseñar. Yo lo tengo aquí, ¿no? No, no, no. ¿Y qué es esto? ¿Vale? Es un instrumento y es de cuerda, o sea. Me gustaría Celia que la cogieras, que la tocaras, que la examinaras, que vieras que no hay nadie dentro, que lo que se viene a ser una cuerda. Celia es escéptica, ¿eh? Porque está. Mirando con una cuerda, ¿vale? Que se llama una cuerda. Mira, Celia, todas las cuerdas tienen dos puntas, ¿vale? Que son estas, y un centro. Yo lo que quería decir es que coja la puerta por el centro, ¿vale? Pero coja la puerta por el centro. Para saber si es el centro, alza la mano y vemos si las puntas más o menos coinciden. Si coinciden, pues acá ha crecido bastante bien, ¿eh? No es el centro exacto, exacto, pero casi casi. ¿Por qué digo esto? Porque la Celia la puede soltar. Dentro de un rato te voy a pedir que cortes la cuerda por el centro. ¿Vale? Entonces, como así es un poco difícil, te va a poner más fácil. Coge por ahí, justo por el centro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y alzalo, ¿ves? Y más o menos, ¿vale? Pues es por el centro. Y ahora, cuando yo te diga, tienes que cortar la cuerda. ¿Vale? Entonces Celia, concéntrate, concéntrate y corta. No, pero corta, corta. Corta, pero con tijeras. Con... Sácate las tijeras, cortas. No, ¿qué? Que no tenga nada. Tú vas por la vida sin tijeras. Y más que te cae, cuando yo llevo un mago y te dice, toma, corte una cuerda. Es ahora. No pasa nada porque yo soy un mago muy previso. Ahora sí que ya, ahora Celia de verdad, son las tijeras de verdad. Entonces, ahora ten cuidado que las tijeras cortan en serio. Lo primero que quiero es que las cojas con muchísimo cuidado y que compruebes que las tijeras cortan. Entonces, no sé, córtate un dedo o... No, no. Corta, corta, para probar. Corta, corta, sí, por ahí mismo. Ahí con fuerza. Ah, sí está. Corta las tijeras o no cortan. Sí. Bien. Muy bien. Ahora, esto era de prueba, ahora vas a cortar pero de verdad. ¿Vale? Ahora cuando yo te diga, tienes que cortar justo por el centro de la cuerda, aproximadamente, no tiene que poder ser el centro exacto, pero más o menos por el centro, ¿vale? Pero... Celia. Vamos a ver. Sergio, que no ve la carta con el dinero, ¿eh? Celia, que corta cuando... Te he dicho que cortara pero para probar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Celia. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un nudo, ¿vale? Más que nada, pues para que no se note. Entonces, mira, si es que lo ponemos así, Celia, dime, ¿se nota mucho que están cortas? A ver, vamos a ver, se nota porque se ve esto, pero vamos a ver. Si yo ahora le hago así, chas, 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 le hago así, ¿eh? Para Celia, prácticamente, ¿no? Salvo que tiremos, que si tiramos y que se separan, en realidad, prácticamente, si ya lo cojo así, ¿vale? Una cuerda. Celia, mira como diciendo, se nota un poquito, pero se nota, ¿eh? Y Celia, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Tú has hecho alguna vez magia? Celia, dime. Bueno, ¿sí? Oye, 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 Celia, mira lo que va a hacer ahora. Vamos a coger la cuerda, lo que voy a poner así, con el nudo dentro de la mano, ¿vale? La mano va a hacer así, luego yo voy a coger, te voy a dar unos polvos mágicos, tú los echarás aquí, y te va a parecer increíble. Yo luego me voy a ir, ¿vale? Y luego tú abres la cuerda, y a ver qué pasa, ¿vale? Pero yo me voy, mientras tanto, ¿vale? Para que... Entonces, fíjate bien, ¿vale? Pues luego vas a tener que hacer tú algo similar. ¿Estás tú de forma más postura? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nada, soy un mago curioso, tengo yo también aquí. Coge unos poquitos, y ahora, coge tus manos, así, échaselos encima, haz tú, 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 Mejor no me voy, no me quedo, no me quedo. Y ahora tú misma, ¿hay alguna palabra mágica que te sepas? ¿Ubre cadávera? Pata dé... Cobra. Y ahora tú misma, pate así, y ahí tenemos, ¡que enseñarás! Bueno, esto lo he hecho y explicaré por qué. Vamos a ver, lo primero que habéis visto sería lo que es unos juegos de podemos y mentalismo, de marge mental, y lo siguiente es un juego de magia clásica, la peor versión de la cuerdadro telecompuesta que habéis visto en nuestra vida. ¿Qué es lo que quería? Que se viera la diferencia entre lo que es el mentalismo y lo que es la magia. Ahora ya la parte rollo de la conferencia, ahora viene un poquito de charla. Si hablamos de lo que es la magia, la magia habría que remitirnos al libro de Francis, de la rama dorada, donde él explica la magia en el mundo primitivo, etc., resumiendo mucho, 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 mucho. Podemos decir que la magia es el antecedente de la ciencia y de la técnica. Las personas del mundo primitivo, del mundo antiguo, ante los fenómenos naturales, intentaban buscar una explicación de por qué ocurrían los fenómenos naturales y buscaban una causa. Algo que explican esos fenómenos naturales. Y la explicación mágica es la primera explicación. Por ejemplo, si pensamos que llueve y que la explicación de la lluvia es que los dioses están contentos o que están tristes, pues si la causa de la lluvia es que los dioses estén, por ejemplo, contentos, pues si es la explicación, yo derivo de ahí una técnica y es voy a hacer que los dioses estén contentos para que llueva y que crezca la agricultura, etc. Y con esto que, aunque la explicación es falsa, es equivocada, no es cierto que llueva porque los dioses estén tristes, sí que no le falta lógica al planteamiento. Es decir, si fuera cierto que llueve porque los dioses están tristes, pues habría que hacer algo porque los dioses estén contentos para que llueva. La magia, podemos decir también, que se basa en, creo que hay dos tipos de magia, la magia neuropática, la magia por contacto, la magia neuropática es la magia que funciona lo mismo por lo mismo. Me explico. El vudú, por ejemplo, que es un tipo de magia, se supone que el muñeco, el muñeco vudú, como se parece a la persona a la cual se le quiere influir, pues la magia de lo similar o la magia neuropática consiste en que tú le haces algo al muñeco de vudú y le ocurre a la persona por el parecido que hay entre el muñeco y la persona. Es decir, lo que se parece influye en lo que se parece. Eso es uno de los principios de la magia neuropática. La magia por contagio lo que viene a decir es que si una cosa ha estado en contacto con otra, le puede transmitir sus propiedades. También pasa eso en el vudú. O sea, habéis visto que a veces en el vudú hay un muñeco que simboliza a alguien, se le añade el pelo de una persona o un trozo de su ropa que está en contacto con la persona y se supone que lo que le hagas al muñeco a través de esa prenda que está en contacto se le contagia a la persona. Estas explicaciones mágicas tienen su sentido en el mundo primitivo, no dejan de ser hipótesis, no dejan de ser formas de explicarse el mundo, pero una vez que aparece el conocimiento científico, la hipótesis, la experimentación, la replicación, etc., la explicación mágica deja de tener sentido. La tesis que le hemos aquí a mantener es que la magia como magia auténtica, la magia tanto en el sentido homeopático como en el sentido por magia o por contagio, que esa magia no existe, que esa magia es totalmente falsa. Es imposible que la magia pueda funcionar. Aquí es cuando yo ya he preparado decir que hoy en día casi nadie cree en la magia, y esto lo he visto hasta mañana, pues no, no es cierto, es que sigue habiendo pensamiento mágico y personas que creen en este tipo de explicaciones. Partiendo de la base de que solo la ciencia explica realmente lo que ocurre, es decir, es este un mundo natural sometido a unas leyes naturales que la ciencia va descubriendo y va investigando, no queda lugar para la explicación mágica. ¿Dónde podríamos decir que queda lugar para la explicación mágica? Suponiendo que hubiera dos tipos de legalidad en el universo, una legalidad natural que explica la ciencia, y otra legalidad, podemos decir, sobrenatural o mágica, que sería la que se explicaría por los principios de la magia. Yo creo que eso es falso, que hay una única realidad, que toda ella se compone de las leyes científicas, y que la ciencia lo puede explicar, con lo cual la explicación mágica, ya sea la magia por contagio, homeopática, igual de otro tipo, es totalmente falsa. Claro, alguien puede pensar y decir, pero yo he visto cosas mágicas, yo he visto una cuerda que se corta y se recompone, he visto personas que adivinan el pensamiento de otras personas, he visto que una mujer la parten en dos y luego la juntan, y eso no tiene implicación científica, es decir, eso no hay una explicación de cómo ocurre eso. Ahí es donde yo mantengo la tesis de que eso evidentemente no es magia, es decir, hay una explicación racional, pero es una explicación que está camuflada en lo que es el secreto de los juegos de magia. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que todo fenómeno aparentemente paranormal, todo fenómeno aparentemente mágico, todo fenómeno, tanto el vudú como cualquier cosa que vamos a ver en el escenario, es magia en el sentido de ilusionismo. Esto es lo que quería explicar ahora es exactamente a qué me refiero con ilusionismo. Como yo niego radicalmente que puede existir la magia auténtica, que es la magia en el sentido de un fenómeno que contradiga las leyes de la naturaleza, como niego que eso pueda ser verdad, todo fenómeno que aparentemente vulnera las leyes de la naturaleza, a la fuerza es un fenómeno mágico en el sentido de ilusionista. Es decir, hay una explicación racional para ese fenómeno, pero esa explicación está oculta, y es lo que vulgarmente se conoce como truco, y los magos preferimos llamar el secreto o la técnica de lo que hacemos. ¿Qué es exactamente lo que hace un mago? Para mí la magia es un arte, es un arte, podríamos decir, de las artes escénicas, relacionada con el teatro, con la danza y todo lo que se hace en un escenario. Es un arte que consiste en simular fenómenos imposibles, precisamente para que el espectador que ve ese espectáculo se meta dentro de lo que es el propio espectáculo y disfrute a través de las emociones que transmite el mago, a través de la sorpresa, la maravilla, el asombro, el misterio, la tendrura, la nostalgia, todas las emociones que puede transmitir un espectáculo de magia. En ese sentido es similar a una buena película. Una buena película, todo el mundo sabe que lo que está viendo no es auténtico, es el protagonista realmente por no humor en la película, pero si no te fijas en eso y te dejas llevar por la película, si la película es buena y te atrapa, tú puedes llegar a sufrir y a sentir emociones y a sentirlas auténticamente. Es decir, no sé, la película está de una proposición indecente, pues yo llegué a llorar por la película y a mí me muestra. Y yo sabía que no era verdad lo que estaba pasando, pero la película te atrapa y te dejas llevar. Pues un espectáculo de magia es exactamente igual, si el mago es realmente bueno, pues es capaz de crear una atmósfera mágica, es capaz de meter al público en el contexto de lo que está haciendo y las personas disfrutan, si tienen emociones, si lo pasan bien, aunque todo el mundo sabe y es consciente de que hay un, digámoslo así, que no me guste la palabra, pues que hay un truco. Igual que en una película hay efectos especiales. Entonces, aunque sabemos que hay efectos especiales, nos sigue gustando la película. Pues igual, aunque todo el mundo sabe que hay algún truco en lo que ha ocurrido en un juego de magia, pues se deja llevar, sé que el mago es bueno y lo hace medianamente bien. Llegamos entonces al punto del mentalismo. ¿Qué diferencia hay entre el mentalismo y entre lo que podemos llamar el resto de la magia? Para mí, en mi opinión, la diferencia es que el mentalismo es un tipo de magia, y eso sí que lo mantengo, el mentalismo es magia, es ilusionismo, es decir, hay un secreto, hay una técnica de por qué ocurre, lo que parece que ocurre, solo que es un tipo de magia especializada en simular lo que le mando los números paranormales. Es un tipo de magia especializada en mostrar fenómenos del tipo de telepatía, telequinencia, etc. Uno deja de ser un tipo también de magia. Claro, la diferencia no solo es esta, la diferencia es la siguiente. Hoy en día, en el siglo XXI, es imposible, absolutamente imposible, que un mago, un mago de los que hace aparecer palomas, o desaparecer pañuelos, etc., quiera convencer a su auditorio de que lo que ha hecho es auténtico. Es imposible que ahora mismo apareciera aquí un mago y dijera vamos a ver, lo que voy a hacer ahora no tiene truco, es magia pura y dura, es de verdad, que este pañuelo que está aquí, o así, y desaparece. Y ha desaparecido, pero no es que haya un truco, es que es de verdad, es que ha desaparecido, se ha desinterrado de verdad. Eso nadie, absolutamente nadie, hoy en día se lo creería. En la edad media puede que sí. En la edad media, donde el conocimiento científico no estaba tan avanzado como hoy en día, pues era probable que una persona llegara a creer que es que de verdad había ocurrido eso. Hoy en día yo creo que todo el mundo conoce la física, conoce la química, y es imposible convencer a alguien de que un objeto físico se puede desmaterializar. Por eso he hecho este juego de la cuerda no te recompuesta, porque, aunque uno no sepa exactamente dónde está la técnica del juego, todo el mundo sabe que la cuerda no se ha recompuesto. De verdad, es imposible que si esta roca se pueda recomponer. O sea, un objeto que le ocurre eso no se pueda poder ocurrir. Me la espero, que no se dé cómo lo he hecho. Pero el caso que sería insultante incluso para vuestra inteligencia, si yo os quisiera convencer, es que realmente la cuerda se rompió y se recompuso. Ahora bien, con el mentalismo es distinto. Con el mentalismo sí que hay gente que cree que puede ser auténtico. Cuando uno ve un espectáculo de mentalismo, uno puede seguir con la duda de decir ¿pero realmente fue magia? ¿Fue una técnica, hay un truco, hay un secreto? ¿O es auténtico lo que he visto? ¿Esa persona realmente simuló que me lea la mente o que realmente me leo la mente? Entonces a esto sí que, yo quiero decir, bueno, que todo el mentalismo que se hace tiene una técnica y un secreto por detrás. A veces, pues, muy bien hecho y te quedas aquí diciendo ¡Joy, estoy por más que lo pienso, soy incapaz de saber cómo! Pero no es auténtico. Yo creo que esto no hay una auténtica realidad detrás de los juegos de mentalismo. ¿Por qué sin embargo hay gente dispuesta a creer que eso es auténtico y el resto de la magia no? Pues yo creo que se debe simplemente a la extensión del conocimiento psicológico. La gente, la física y la química, más o menos, la dominamos más en las bases todo el mundo, mientras que la psicología no. La psicología no está totalmente popularizada y muchas personas no acaban de distinguir lo que en psicología es cierto, lo que es mito. El mito del 10% de la mente, hay gente que cree que es auténtico. Hay gente que cree que los psicólogos de verdad afirman que solo usamos el 10% de la mente. Cuando no hay ninguna herramienta científica, absolutamente ninguna, y yo reto a que alguien me la enseñe, si es que existe, donde se ha hecho un experimento que venga a demostrar o que trabaje con la hipótesis de que solo funcionamos con el 10% de la mente. Me dice el mago Figueredo y para qué usaremos el otro 74. Como la psicología no está totalmente, la psicología científica no está totalmente popularizada, todavía hay mucha gente que confunde la psicología con la parapsicología, los poderes mentales, lo que es auténtico y lo que es falso. Por eso puede ocurrir que hay una persona que acabe pensando que es que a lo mejor es cierto que nadie ve a la mente. Bueno, pues lo que vamos a decir es que científicamente hablando es absolutamente imposible. De todas maneras, con esto, la magia o el mentalismo es fraude, es mentira. El mago engaña a la gente, y yo quiero decir que no. O sea, los magos no engañan a nadie. La magia es un espectáculo y se basa principalmente en ilusionar. Lo que se trata es de crear ilusiones, de que parezca que algo es, cuando en realidad todo el mundo sabe que no es. Pero se trata de que lo parezca. Ningún mago trata de engañar al intelecto. Ningún mago trata de que la persona salga saliendo, salga del espectáculo pensando que ha visto magia auténtica. Sino que lo que esperamos los magos es que el espectador salga sintiendo magia auténtica. Que el tiempo que ha durado el espectáculo, él lo haya sentido como si de verdad fuera auténtico, igual que al ver la película, en el rato que dura la película, tú sientes que de verdad el protagonista está en peligro o que le vas a hacer algo, lo que sea. Luego sale de ver la película y tú sabes que no, que no le ha pasado nada. En ese momento lo has sentido como algo auténtico. Pues un espectáculo de magia bien hecho, luego tiene que ser el cajado de hacer que en ese momento sientas la magia como si fuera verdadera, aunque inevitablemente tú sabes que no lo es. Y con esto ya enlazo con lo último que quiero decir, que es el tema de lo que le damos los paranormales. Son los psíquicos. Personas que dicen que realmente tienen poderes mentales. Personas que ya más allá de un espectáculo dicen que ellos tienen poderes mentales. Yo creo que todos estamos pensando en la misma persona y es tipo Uri Geller y compañía. Personas que no decían mira, voy a hacer un juego de mentalismo, un juego de magia y tal, sino que lo que decían es yo nací de pequeño con poderes paranormales y yo me dedicaba a experimentar con el 90% al restante de mi mente y soy capaz de doblar cucharas. ¿Qué digo yo? ¿Para qué se me viene la vida práctica? Pero bueno, a lo que voy. Y cosas de este tipo. Yo lo que quiero decir aquí es que eso es fraude. Fraude auténtico. Es decir, una persona que quiere hacerte creer que de verdad tiene poderes mentales, que no hace juegos de magia, que no hace truco, que es que lo que hace es auténtico y que él no engaña ni ilusiona, sino que es que realmente está exhibiendo los auténticos poderes que tiene, que es lo mismo que tiene la capacidad de recordar cosas, tiene la capacidad de leer la mente, me parece que eso es fraude. Es decir, el mago no hace un fraude. El mentalista no hace un fraude. Eso es suelo malamente. No os preocupéis. Oye, esto nos reímos, pero Uribele lo hacía en serio. Uribele usaba este tipo de cosas. Uribele cualquier cosa que decía no, si os he perdonado, no sé qué. Y la gente lo quería. Bueno, que voy, que me pierdo. El mago, como digo, no engaña, no es un falsante, no es un... El mago, el hecho en sí de estar una vez en un escenario te está diciendo que es un espectáculo y que lo que vas a ver es parte del fondo de ficción del mundo del teatro, del mundo de la tarima, etc. Pero la persona que va haciéndote creer que tiene los poderes mágicos y que encima te cobra por eso, como pueden hacer los talotistas, los adivinos, los chamanes o gente que vaya diciendo que tiene poderes para psicológicos, para normal y tal, toda esta gente lo que está haciendo es usar trucos de magia en un sentido que yo considero ignorado. Está usando los trucos de magia que sirven para ilusionar al público y para hacer espectáculo de magia y lo está usando para un fin perverso como es el fin de hacer fraude, de hacerte creer que tiene unos poderes para que le pagues y te vende una pócima del amor o te leas futuro o hable con espíritus o lo que sea. Hace poco en televisión un programa, que lo se llama Máserá de la Vida o algo así sin larga, es una espiritista, una mujer rubia que dice que habla con el espíritu de las personas. Está usando una técnica que el mentalismo se llama lectura del frío que consiste en simplemente viendo una persona por ser capaz de ir adivinando entre comillas y más bien deduciendo cosas de esa persona y con ambigüedades y acercándote poco a poco que parezca que estás adivinando cuando en realidad es la propia persona la que te transmite la información. Bueno, te la transmite no telepáticamente, te la transmite normalmente. Para mí eso me irrita. Si ves que una persona está usando lo que es un truco de mentalismo o lo que es un truco de magia para hacer creer que habla con espíritu y si encima llegando a los sentimientos de las personas hablándoles de su padre muerto que me dice que no se quita me parece que eso es jugar con el sentimiento de las personas que eso es hacer fraude y que no es engañar. Creo que el arte de la magia y el arte del mentalismo hay que dignificarlo y que hay que denunciar a la gente que usa eso para hacer esos fraudes. Es como si los cartomagos que son los magos que hacen magia con cartas y tienen mucha habilidad y tal y cual como si alguien usa esa técnica cartomágica para ir a una mesa de juego y robar al póker a la gente y usarlo pues en plan taur me parece que es un uso fraudulento de para lo que sirve la magia la magia no sirve para eso la magia sirve para ilusionar para hacer espectáculos para pasarlo muy bien pero no sirve para ser farsante y hacer crear a la gente que tiene unos poderes que realmente no tienes. Esto era básicamente lo que yo quería lo que yo quería comentaros y que debatiéramos y si queréis pues hacemos un jugo de magia más y vamos si queréis si os ha gustado si queréis que voy a voy a ponerme en plan en plan en plan farsante voy a hacer como que tengo poderes poderes parapsicológicos y voy a coger no pasa no pasa lo controlo con la mente no hay problema voy a lanzar voy a lanzar la voy a lanzar la bola de papel ¿vale? para que alguien me ayude hacemos un juego de magia que después da pues el turno de palabras de preguntas y de aclaraciones por si acaso he dicho algo pues que no que no ha quedado claro decir una última cosa yo soy adicto de la magia conozco bastantes magos y por lo que sé la inmensa mayoría de magos más o menos piensan algo similar la inmensa mayoría de magos piensan que el arte de la magia no sirve para ir engañando a las personas está el dilema se encuentra el dilema de si un mentalista tiene o no que decir claramente que lo que hace no es auténtico ese dilema existe decir que la inmensa mayoría de magos consideran que es bueno ser ambiguo que la ambiguidad es buena pero tengo que explicarla también si un mago saliera al espectáculo diciendo bueno todo lo que van a ver es mentira eso es lo tal se pierde la atmósfera mágica es difícil hacer un espectáculo de mentalismo si sale diciendo eso ahora bien todos los magos consideran que el que va a ver un espectáculo debe saber que lo que va a ver es eso un espectáculo y que se va a introducir en una atmósfera mágica y que va a ver un espectáculo que no hace falta avisar porque las películas nunca avisan de... no es sangre es tomate la gente tiene que saberlo no hace falta y si de alguna manera alguien quiere creer que es auténtico pues también es su problema el mago no tiene porque tampoco a decirle a la gente a sacarle de esa ignorancia que debería salir uno por por sí mismo sí que es cierto que algún mago ha pasado la línea roja sí que ha habido algún mago alguna vez pues que no solo ha dicho que él hace espectáculos sino que ha querido hacer creer que tiene poderes auténticos son la inmensa minoría la inmensa mayoría del mago no lo hace incluso magos que claramente descaradamente dicen que no tienen poderes y además se dedican a desenmascarar a estos falsantes como pueden ser Randy como puede ser Van Acher como puede ser Darren Brown y tanto el mago que descaradamente dicen esto a mí me gusta mucho la frase con la que Anthony Blake acaba sus espectáculos que es aquella de todo lo que han visto el producto de su imaginación me parece que transmite muy bien la idea la idea es en el fondo lo que he jugado es con la psicología vuestra he jugado en el mejor sentido de la palabra pero no quiere decir que lo que haya visto pues es totalmente auténtico bueno para no lo llame más porque luego si quiere por lo que batimos y va claro pues no ha quedado exactamente claro lanzo la pelotita y hacemos el último juego entonces yo la lazo por ahí no sé aquí en el plan yo la tengo bien colocada no puedo hacer bueno ¿cómo te llamas? Miguel Miguel Juan Miguel encantado mira vamos a hacer bueno lo que voy a hacer ahora es un experimento un experimento muy muy serio un experimento de la universidad de Harvard es un experimento de la universidad de Harvard yo pensaba que estaba más lejos pero no no está tan lejos en el que han inventado un test que es capaz de medir los poderes telepáticos de las personas entonces lo que vamos a hacer es usar ese test para comprobar los poderes telepáticos de este caso ¿me había dicho? Miguel de Miguel vamos a intentar medir los poderes telepáticos de Miguel usando para eso el test que la universidad de Harvard ha hecho que yo lo he tenido aquí y claro que voy a enseñar para hacer el test Miguel antes tiene que coger una carta y lo mismo que antes que nadie la vea para eso la coges si tú te la miras y luego te la guardes en el bolsillo o lo que sea dime a todo lo que tú quieras justo ahí coge ahí que nadie la vea ¿vale? está para nada mira tú que tú solo la veas mete en el bolsillo está para nada ¿la tienes tapada? sí bien este este es el test de la universidad de Harvard para medir los poderes telepáticos mentales está en inglés no os preocupéis yo lo voy es un test muy serio no entiendo las risas pero acaba de dejar el central bueno es el mental telepatic test traducido es el texto telepatic mental hecho por la universidad de Jarbacete está aquí cerca y os explico esto lo que hace es que mide los poderes telepáticos mentales de las personas entonces ahora si vas a pasar aquí la prueba Miguel es la verdad y ahora sí que pido que fuera un poco de seriedad para que los poderes telepáticos mentales fluyan fluyan bien primero hay que hipnotizar al sujeto que es en este caso Miguel ¿vale? entonces Miguel vamos a pasarte por la prueba de la espiral de la espiral ahora Miguel tienes que concentrarte en el punto de aquí justo en el centro de la espiral ¿vale? ese tiene un mecanismo para saber que la espiral gira y él se va a hipnotizar te fijas la tensión de la espiral si no hables y se va a entrar en un estado de trance de hipnosis ¿vale? hay mucho silencio esto ahora gira y aunque no lo creáis y que soy de aquí que te puedan ver aunque no lo creáis ahora mismo Miguel es tecnotizado de verdad ahora voy a hacer una pregunta totalmente sincera y necesito contestar de un modo totalmente sincera dime ¿has notado algo raro? un cagazo un picor algo raro sinceramente eso es sincero de verdad no no lo vais a creer la primera prueba consistiendo en divinar una palabra que aquí está y la primera prueba consistía en adivinar la palabra no Miguel ha pasado la primera prueba Miguel ha pasado la primera prueba lo que no está está muy bien la segunda prueba es más difícil es una prueba es más difícil Miguel la segunda prueba hay un animal dibujado ¿vale? tú tienes que intentar adivinar cuál es ese animal que está aquí dibujado tiene una pista es un animal cuadrupero cuadrupero que tiene cuatro patas ¿vale? entonces quiero que me digas el animal no te vayas al mar raro del mundo pero es decir el animal cuadrupero que tú quieras puede ser un elefante o la gargantija o un cienpienno un cienpienno ¿vale? no sé una jirafa animal que tú quieras ¿vale? de cuatro patas dime un animal de cuatro patas que tú crees que está dibujado aquí un gato ¿un gato? ¿de verdad? no lo vais a creer pero la segunda prueba que consistía en adivinar el animal aquí está aquí está vamos a ver para mí esto es un gato ha pasado dos de las pruebas lo cual es muy bueno y falta la tercera prueba la tercera prueba es de imaginación tienes que imaginar entras a un supermercado tipo Mercadona Eloski Carrefour con todos los productos que hay en un supermercado de este tipo imagínate a ti mismo entrando y quiero que te fijes en un producto de supermercado en el que tú quieras de todos los que hay en el que tú quieras y me digas y aquí está escrito aquí está el producto en el que estás pensando ¿qué producto estás pensando? ¿una botella de ron? una botella pero una botella de ron de que marca porque hay muchas marcas una botella de ron brugal de 70 de 100 de litros una botella de ron brugal de 70 de 100 litros no os lo vais a tener en la prueba número 3 tenía que adivinar el producto y aquí tenéis ha pasado todas las pruebas las ha pasado esto luego te lo llevas ahí al mercado y le dices ¿me puedes pasar? bien recuerda que cogiste una carta y que la tienes ahí ¿verdad? si todas las pruebas las pasa bien entonces tenías que haber adivinado precisamente cuál era la carta que había aquí entonces si eso es así la carta elegida sacándola ya si quieres tiene que ser espero que sí el 2 de tréboles ¿qué carta es? 1 bueno 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 esto lo hacemos aquí de broma pero hay espiritistas que adivinan cosas de modo mucho más simple pero en el contexto en el que están es cuando vamos a ver cuando uno está un tarotista o alguien así está para echar la carta el tarot y te aparece una chica joven de 30 años vestida de negro y llorando y le dice no me digas nada tienes un problema y dice otra sí me lo adivinó y eso se usa y eso se usa y esa se está tres veces un poco más y dice no me digas nada ha sido tu marido es muy probable el tío de 30 años joven llorando y tal pues si su marido podría ser su padre pero es cuestión también de ir acertando poco a poco no, no, y claro eres una persona mayor cuestiones son la lectura en frío de poco a poco irse acercando si queréis hacemos ya el último último de todos y de nuevo quien tiene la yo voy a decir quien tiene la pelota más y si no pues Miguel señala a alguien pero que no conozcas señala a alguien que no conozcas alguien que tú así puede ser una chica al caso yo aquí nada más que chica luego de ser claro es que antes es un machista ¿quién? ¿quién? no veo el de aquí ¿qué? la red mira un aplauso un aplauso para él ¿cómo es? ¿cómo es? hola Asten bien vamos a hacer lo siguiente igual vamos a seguir mi procedimiento vas a coger también una de las cartas de aquí la miras que no hay más la vea y te la guardas ¿has pegado el silo? ¿só algo? sí ¿por qué la dejas en la rosita? vale pues igual dime alto cuando tú quieras cuando tú me dirás yo me paro ¿vale? cuando quieras ya justo ahí que no hay más la vea la tapas la guardas ¿vale? muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer? yo ahora no voy a hacer nada ahora voy a intentar hacer una transmisión de telepatía pero de ella a alguien del público entonces quiero que señales a quien tú quieras del público es posible que no lo conozcas ¿vale? alguien con quien para que no piensen que te puede estar compinchado o algo señala a alguien a quien tú quieras de toda la gente que hay señala a alguien ¿quién está señalando? la tercera uno, dos y tres ¿qué es la mujer? ¿sí? pues mira ¿cómo te llamas tú? Pepa pues aquí tú quieras Ascend ¿no? pues atención mira Pepa Ascend ahora mismo está pensando en una carta ¿qué es lo que quiero que hagas tú? quiero que tú le intentes desde ahí leer el pensamiento a Ascend cuando tú te concentras ¿eh? ¿cuándo? ¿cuándo? cuando cuente tres cuando cuente tres te voy a decir Pepa ¿qué carta es? y tú dices la primera carta que te ha llegado a tu mente ¿vale? y luego tú dices simplemente sí o no no digas no, era tal ¿por qué? porque así falla que es muy probable para poder repetir para que no ¿vale? entonces tú simplemente dices sí o no tú concentras y tú dices la carta la primera que tenga la cabeza ¿de acuerdo? entonces cuando tú me digas que ya lo has enfoca concéntrate ya pues Pepa la de tres dices que la carta tenga la cabeza ¿vale? una dos y tres ¿qué carta es? el tres de rombos el tres de rombos ¿es el tres de rombos? no 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 pasa nada no pasa nada no, no me lo esperaba me lo esperaba no pasa nada ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? que Arsien tampoco está acostumbrada a transmitir el pensamiento ¿verdad? y no está acostumbrada normalmente a transmitirlo vamos a hacerlo de otra manera distinta ya no solo con Pepa porque es muy difícil con una sola persona vamos a intentar hacerlo con todas las personas ya de gran final para poder acabar ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? tú vas a transmitir el pensamiento pero todas las personas una a una ¿vale? vamos a transmitir así la columna la tendrás que borrar con la mente llegas hasta aquí y a todo el mundo se lo transmites ¿vale? mientras tanto todo el mundo concentrado ¿vale? intentando pensar en una carta cuando diga uno, dos y tres pues claro todo el mundo ahora ha visto una carta en su mente y cada uno que diga la carta que ha visto es bueno como hay aquí muchas más de 52 personas pues digo yo que alguien tiene que aceptar la carta y tú atenta a ver quién dice tu carta como imagino como imagino que no estás muy preparada para esto te voy a ayudar ¿vale? yo te voy a ayudar también ¿cómo lo vamos a hacer? así que de verdad quiero silencio ¿vale? todo vais a recibir la carta en la mente conforme ella os la vaya transmitiendo ¿de acuerdo? como tú no viene el vestido de maga pues yo te voy a la camisa del mago entonces ¿eh? todos todos nos concentramos en la carta que nos transmita y tú de aquí para allá vas transmitiendo así yo te estoy grabando ¿ves? y así haces así mejor la mano proyecta así no transmite como quieras tú como quieras no te olvides de este sector de aquí no te olvides de este sector de aquí venga de verdad a ver está en sport todos habéis visto ¿podemos decirlo o no? ¿qué carta es? ¿qué carta es? ¡Presenta a todos! salió mío que no tenía cara de salir por ahí bueno espero que os haya gustado hubiera sido mejor si ya no hubiera visto pero bueno muchísimas gracias por mi parte era lo que quería lo que quería comentaros y no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda algo que quiera que la aclare o sin ver